de payasadas. Resulta que el payasito de la tele, Jorge Ramos, entrevistó a Marco Cortés haciéndose pasar como una entrevista hecha y derecha en la que lo cuestionaba y en la que pareciera, ahorita va a escuchar usted, que Ramos es muy incisivo en por qué, señor, usted se alía con su enemigo, el PRI, por qué alió al PAN con su enemigo, el PRI. Pero oiga, va a ver como al fin y al cabo en todo caso es una papachada de Univisión a Marco Cortés y al PAN. ¿Cómo es que Jorge Ramos lo que está haciendo es abriéndole el micrófono a Marco Cortés para que explique, para que se justifique en haber unido al PAN con el PRI? Algo que Jorge Ramos, sabe él, existe desde hace muchos años. Mire, Jorge Ramos podrá ser un payaso de la televisión, podrá ser un mero personaje plástico, muy limitado también, pero tonto no es. Puede ser limitado, pero tonto no es. Y él perfectamente sabe que el PRI y el PAN pues llevan en este contubernio muchos años. esas preguntas que hace Jorge Ramos, así como que dice que muy incisivo y etcétera, lo único que demuestran es que está, están buscando permitirle abrirle el foro, el micrófono a Marco Cortés para que, pues él salga con que está defendiendo a México en esta alianza con el PRI. Ante todos esos panistas que están muy encabronados de haber unido precisamente el partido que ellos pensaban era el partido rival, ni se diga del PRD, no, ni se diga del PRD, que están muy enojados de tener a alguien como Xochitl Galvez como candidata. Escuchemos este circo, en eso se convirtió esto, en un verdadero circo del payasito de la tele, Jorge Ramos. De toda la vida, el PRI ahora son aliados de ellos, ustedes los acusaban de asesinos, de corruptos, ¿cómo pueden ustedes aliarse con un partido que odiaban tanto? La gente no entiende por qué, bueno, si entienden, muchos dicen que es sencillamente por interés político. No, es por interés patriótico, cuando lo que está en juego es el país, tienes que sumar. Pero eso es su enemigo de toda la vida, Marco, se han unido con el enemigo. Hasta con tus adversarios históricos. Y te voy a decir por qué, querido Jorge, con ese enemigo político que competimos toda la vida, al menos creamos el IFE, hoy INE, Instituto Nacional Electoral, árbitro de las elecciones, que estuvo amenazado de desaparecerse, queriendo llevar a la Secretaría de Gobernación el control de las elecciones. Imagínate el tamaño del retroceso con ese adversario histórico cuando Fox fue presidente de México, propuso el Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy se llama INAY. Esta institución, este régimen, la quiso desaparecer, la quiso dejar inoperante. Con este adversario histórico generamos los tribunales electorales que quieren desaparecer y quieren controlar. Con este adversario generamos la corte que es un contrapeso y equilibrio del poder que hoy quieren debilitar y desaparecer. Por esa razón, Jorge, porque yo soy panista desde mis 11 años recibiendo a Cloutier, panista de toda mi vida. Pero ahora aliado con el PRI, pero ahora aliado con el PRI. Pero antes de ser panista, querido Jorge, soy mexicano y si tengo que poner al servicio de México Acción Nacional, eso es lo que estamos haciendo. Te lo resumo todo lo que te lo he dicho. Este país, con todos sus aciertos y desaciertos, a paso lento, había venido avanzando en materia democrática y desarrollo. Y me dice, ya quita esa madre de Eliseo Cabrera, por ahí me dice Reina Zamora Flores, solo los payasos, quítalos por favor, por ahí. Franklin Arevalo, lo mismo. Saray Gutiérrez me dice que solo su voz me causa náuseas, cuando le causa ella náuseas. Ahí está este planteamiento que es efectivamente nauseabundo. Es un hecho ya conocido. Yo no le preguntaría eso a Marco Cortés porque no soy un neurótico que no ve lo obvio. Yo no le preguntaría, oye, ¿por qué se salieron con el PRI si eran enemigos? Más bien le preguntaría ¿por qué por fin se quitan la máscara? ¿no? ¿Por qué ahora sí se quitan la máscara y hablan de este contuberno que han tenido ya desde hace muchos años el PRI y el PAN? ¿Qué se siente presidir a la peor generación del Partido Acción Nacional, Marco? Esa es otra pregunta muy buena. Bueno, yo opino, yo creo que es una pregunta muy buena. También le preguntaría ¿qué se siente ser el gran destructor del Partido Acción Nacional? Son preguntas que podrían caer en el aire que podría hacer Jorge Ramos, pero bueno, con lo muy bien que le pagan, pues él hace ese tipo de preguntas tan buenas, ¿no? En las que parece muy incisivo, ay sí, muy que enemigo, pero ahí andas con ellos. Pues sí, para que Marco Cortés se pueda explicar y diga heroicamente que hace esta alianza el PAN por México, ¿no? Así como todos sus nombres, estos chafones que utilizan en el que mancillan el nombre de nuestro país. Si te has dado cuenta, ¿no? Como todas las organizaciones de Claudio X González y de estos infames de la ultraderecha, de alguna u otra forma tienen el nombre México, sí por México, vamos México, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, frente por México. ¿Cómo se llaman ahora, Cande y querido don David? ¿Cuál es el nombre actual de esta alianza putrefacta? Es algo con México. Pues lo mismo, esa es la idea que le quieren meter a ustedes, programación neurolingüística, pero usted ya se da cuenta. Dice, no, Marco, no, hombre, no, no, señor, ya no la sabemos, ya no la sabemos. Así que bueno, pues ahí están estos pseudo comunicadores que ahí van a papachar a los pseudo políticos, pero miren, todos ellos van, miren, enfiladitos, enfiladitos al basurero del estoque. Ahí va, fuerza y corazón por México. Así se llama la campaña del Pranredé con Xochitl Galvez. Fuerza y corazón por México. Le digo, estos desgraciados de la ultraderecha en todo quieren mancillar el nombre de nuestro país. A todas sus cochineras le quieren poner la palabra a México cuando la chinguen. Mejor pónganse Partido Neonazi Mexicano, ¿no? Eso los exhibiría mejor, ¿no? Eso sería, ahí sí pueden meter que son mexicanos pero neonazis. Pónganle Partido Único de Claudio X, no sé, ¿no? Algo así. Entonces le digo, uno tras otro van enfiladitos al basurero de la historia. Y hay que se queden los Jorge Ramos, los Marco Cortés y los Lorente Mola. Le pido al equipo que por favor nos grabe. ¿Qué?